Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros lloran Aguas sin caos, ríos sin mar Penas y glorias, guerras sin mar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuántos te halagas si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderán Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras que dan la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar siempre hay por quien sufrir y a quien amar, al final las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continúan, la vida sigue igual, al final. Las obras que dan las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.